Saludos, muy buenas tardes. Lunes. Comenzamos una nueva semana. Piénsense ustedes, si comenzamos una nueva semana, que hemos quitado a Monse y ya está otra vez Javi. Javi, muy buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Nada, nada. Yo-yo-y. ¿Cómo? Yo-yo-y. 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 Y es que yo no sé para qué hablo. Fuera de micrófono. Yo-yo-y. De verdad. Hemos estado hablando de... ¿A ti cómo te llamaban de chico? Y he dicho que mi hermano me decía yo-yo-y y ya está con el cachondeo. Por eso te mueve tanto, como un yo-yo. Yo-yo-y, yo-yo-y. Yo-yo-y, ¿no? Lunes. ¿Qué día es de la semana, Javi? Te estoy poniendo a prueba. Un día después de... de la masacre, ¿no? ¿No? De... Me refiero de lo que es el partido. No, no, ayer, ¿no? Del Barcelona. Porque hay dos cosas. Lo de la gestira, que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo del Barça. Tú eres del Barça y te... Me voy a poner a hablar por el Bobby, porque esto no es normal. Si tú vas hasta ahí dándome caña, todos los días, cada vez que viernes en Barcelona. No, quería ver tu opinión de lo que pasó ayer. Pues perdió otra vez más, ya está. Nos ha mirado dos tuertos en uno, sino dos tuertos. Ya está. O se le ha pasado un gato negro por delante a cada uno. O han pasado por debajo de una escalera, porque no es normal todos los goles que falló ayer. Pero bueno, esto le da vidilla a la Liga. Hay que... La gente todavía tiene que abonarse a los partidos. A mí eso me da un poco igual. Yo estoy más preocupado por el Algeciras. Hombre, pero es que el Algeciras... Tenemos que salir de ahí. Perdió 0-4 en casa frente al Real Balompié, el Betis B. Y me quedo con las palabras de mucha gente que ha estudiado en el Estadio Nuevo Mirador diciendo que ha sido el mejor equipo que ha pasado por la ciudad. O sea que... Nos podían ver que había más goles y nos cayeron eso. A lo que íbamos, tenemos que hablarle hoy de deporte, de información, del Casino de Algeciras. Vamos a tener una cita con María Montilla y también vamos a hablarle de carnaval. Hoy, aquí, lunes 18 de abril, por y para ustedes. Comienza la esquina. ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi camisa tampoco? Sí, sí, tiene muchos cuadritos. No te gusta mi camisa. Comenzamos una nueva jornada, aunque hoy no le guste tampoco la camisa Javi. No sé, es que a mí me gusta ir de cuadritos. Así cuando yo llego los fines de semana y... ¿Qué? ¿Cómo ha venido? Pues de cuadritos, ¿cómo que ha llegado? De cuadritos, ya está, muy fácil. Mantelito, te llaman ahora mantelito, ¿no? Mantelman. Mantelman, ¿no? Mantelman. Pero más aparte, vámonos a centrar ya un poquito. Vamos a ponernos... O es serio, iba a decir serio. Serio y vamos a conocer la actualidad informativa. Por ello, que damos un pequeño saltito hasta la redacción para que nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa nos cuenten qué ha sucedido hoy en nuestra ciudad. Compañeros, saludos. Muy buenas tardes. Muy buenas. Pues hablaremos de las obras de los pastores, un carril que los pastores de acceso a los colegios y un campo de fútbol estaban en malas condiciones y el ayuntamiento ya está cometiendo ese arreglo. Hablaremos también del día que va a ser el alcalde y senador por el IPT, José Nacional de Andalucía, a más huecos para entrar a las relaciones y para mejorar las comunicaciones entre ambas zonas. También hablaremos del consorcio de transporte, se han sentado, consorcio y ayuntamiento para negociar una deuda y también para mejorar el servicio. Ya hablaremos de otros asuntos como la limpieza que está llevando en parte del centro que está cometiendo el ayuntamiento. Por supuesto, un tema de ese fin de semana que es la detención de dos presuntos yihadistas relacionados, dos personas relacionadas con el yihadismo. No eran residentes, eran un hombre marroquí, una mujer española, residían en Granada, pero se encontraba aquí con un hijo menor cuando iban a trasladarse a más huecos. Al parecer, como vía para poder escapar y llegar a Siria y combatir con el Daesh. Hablaremos, por supuesto, de la inauguración de Diversciencia y de los actos solidarios del fin de semana y del Partido de las Residencias que, desgraciadamente, nos metieron en cuenta con él. Muchísimas gracias a los servicios informativos de esta casa por mantenernos informados de lo que ocurre en nuestra ciudad y también en nuestro entorno. Bueno, recordadles que tenemos nuestro servicio web, nuestra página web www.ondasjecidastv.com y ahí pueden volver a ver la información de los vídeos. Es que te veo, no sé, tú, te veo como si tú fueras amigo de Curro Jiménez. Tú te has montado en caballo este fin de semana, chiquillo. Te pareces argarrobo. Pues mira, he estado en casa de Antonio Eiza y muy bien, hemos estado muy bien. La verdad que fui con mi cuñado. ¿Has cogido color y todo? No, hombre, estuve con Rubén y Elena, mi mujer. Y ahí estuvimos, con el de Dicoma, con el de Dicoma, Antonio el de Dicoma. Qué buen color ha cogido, y. Y estuvimos dando una vueltecita en caballo. Yo ya no me monto más en caballo en mi vida, Javi, mi amigo de la tele. A una vez que me monto y el caballo empezó ahí a, no a galopar, a andar un poquito más rápido, y eso empezó a moverse y yo me tiré del caballo. Eso va a ser porque el caballo ve el programa y tenía ganas de, tenía ganas de, le dio alegría verte. Que me da mucho respeto a mí los caballos, que si es verdad, a mí me decía Antonio, tú tírale con suavidad hacia los lados y me daba penilla, yo lo sé, para guiarlo me daba penilla. Pero bueno, aquí, un beso paisa y Antonio. Es que con un caballo no te puede poner camisitas de cuadro, que se pone nervioso. Y va con sudadera, no iba con camisa, campeón. Vale, vale. Pero eso sí, estoy molido, hoy estoy molido. Ayer parecía yo un niño chico, parecía que había ido a una gran escuela, de verdad, hoy estoy molido, pero eso se quita en el momento que se enciende la cámara y me ponga a hablar con todos ustedes para hablarle de cositas. Y lo que le tenemos que dar ahora información es al tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos pone AMEL, la Agencia Estatal de Meteorología. Oh, sí, apuestar a... Viene lluvia, abogado. Abogado, viene la lluvia. A llover, va a llover. Bueno, bromas aparte. La Agencia Estatal de Meteorología nos ofrece lo siguiente. Para hoy, cielos nubosos, como lo pueden observar, para mañana lluvia. Mañana lluvia de madrugada. O la mañana. A mediodía. O la noche. ¿No vas entonces a coger tagarnina mañana? No voy a coger tagarnina. No porque, miren ustedes, además es ya levante. Tenemos ahí levante. Eso es como una cosita. ¿Cómo coges tu tagarnina montada en caballo, tío? Que yo no cojo tagarnina montada en caballo, hombre. Es que es difícil, tío. Sí. Con un palito o algo de... Antonio Di Coma. Buen tío. Buena gente. Miércoles 20, por la madrugada, lluvia al 100%. Y ya al mediodía vamos a tener un 75%. Si es verdad que las temperaturas máximas se van a ir manteniendo. 19, 18, 16, 17, 16, 18. La calorcita. Está haciendo calor, ¿eh? La calorcita. Lo bueno que el miércoles pasa ya a Poniente. Vamos a tener miércoles, jueves de Poniente. La lavadora, bien, Monse. Bien, Monse. Lavadora. Tenemos ahí el jueves, el viernes, lluvia también, sábado y domingo. O sea... Huevo frito, poquito. Sí, poco, 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 porque no podemos ir después a quemarlo todo. No podemos ir a andar con la que está lloviendo. Y ha empezado a adelgazar un poquito. Yo he estado... Hoy, hoy empieza. Yo he estado hasta mañana cogiendo ya. ¿Sí? Sí. Venga, ya, hombre. El tiempo por hora. Fin, si usted aquí ya cambia un poquito más el perca. Lluvia a partir de esta tarde, 8 o 9, pero... La que se avecina, a partir de las 5 de la tarde. De la mañana. Oh, cómo estoy yo. Oh, a mí... Menos mal que no me pego una con el caballo. Digo, no, me hubiera quedado más salado de lo que estoy. Cuá, cuá. Cuá, cuá, dicen los patos. Vamos a ver lo que tú quieras, Monse. La gráfica de pleamar y bajamar. La primera pleamar ha sido esta mañana, a las 1 y 45 de la mañana. La segunda pleamar a las 14 y 10. Para mariscar no es. A las 7 de la mañana te podrías ver levantar tu pa y... A las 8, a las 8. A las 7 y 56. Primera, bajamar. La segunda, bajamar. A las 8 y 09. Para mariscar por la mañana, ¿eh? Claro, que buena gente de tu, tío. Los momentos del día para la pesca, pues, han sido periodos mayores. Hemos tenido una actividad alta, que ha sido esta mañana de 11 y 49 a 13 y 49. Y en periodos menores, esta madrugada de 5 y 52 a 6 y 52. Ojo, ¿tienes sueño o qué? Te das cuenta, ¿no? Hola, Luna. Mira, Javi, no me digas tú que se parece a Monseo y la Luna. A ver. Mira. Bueno, yo te estaba viendo cómo se parecía un poco a ti, pero bueno, puede que sí. Mira, mira, mira. No, fíjate aquí la sonrisita que tiene Monse. Va ahí también. La iluminación está a un 85% y estamos en su undécimo día. Luna, ¿y el sol? ¿Cómo está el sol, Javi? Dilo tú. ¿A qué hora ha salido el sol? ¿A la hora? Sí. ¿A qué hora ha salido? A las 8 menos 20. Bueno, a las 7 y 43. ¿Y a qué hora se pone hoy el sol? A las 9 menos un minuto. Señores y señores, estamos teniendo ya mucho sol. Aunque esta semana, como hemos visto, sol poquito. Va a estar un poco rescondido. Pero es el tiempo. Es el tiempo de... ¿Monse? Es el tiempo de poner lavadora, ¿verdad? Pues ya está. Señoras y señores, mientras que yo voy a poner una lavadora, vamos a publicidad y enseguida volvemos para... ¿Cómo que me esperes? ¿La lavadora? Venga, corre, corre, vente. Me voy a poner la lavadora. Ahora venimos. Estamos de vuelta y tenemos que hablarle. Ahora del deporte. Y para ello, nuestro compañero Juan Francisco Aguilera va a ser el encargado de contarnos qué ha sucedido este fin de semana. Un fin de semana que ha llegado por boleada. Juan Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que contar un 0-4, lo primero que dirán nuestros espectadores es qué ha pasado, qué baño le ha dado el Betis al Algeciras. Y es verdad que sí, que jugó mucho mejor, que fue un equipazo. La verdad que nos encantó el Betis. Nos sorprendía que este Betis B estuviera metido en esa zona de descenso. Además, que puede alcanzar la permanencia, pero le va a costar un poquito, no sé si lo va a lograr. Pero bueno, en definitiva lo que sí hemos visto es que el conjunto del Algeciras tuvo fases, no muchas, pero no fue el equipo de la semana anterior, como vimos con el Granada B, ni fue un equipo como el del Cartagena. Un poco yo creo también, como digo, por lo bien que lo hizo el Betis. El Betis es que marcó cuatro y me quedó corto. Dicen, corrígeme, pero por los comentarios que le he ido por las redes sociales e incluso en personas, dicen que ha sido el mejor equipo que ha pasado por Algeciras en esta temporada. Sí, a mí me gustó mucho el Jaén y me gustaron algunos equipos que tuvieron fases, pero es que el Betis, de verdad, fue un equipo que, bueno, es verdad que han bajado algunos jugadores del primer equipo, que están intentando, con el nuevo entrenador, salir de ese puesto de descenso. Yo creo que le va a costar, le va a costar porque quedan solo cuatro jornadas, bueno, pueden pasar cosas. Pero está goleando, ha goleado la semana pasada la balona, ha goleado hasta la Algeciras y está tocado en la Algeciras porque, lógicamente, este partido en casa era muy importante. Se sabía que ganar dos en casa era difícil, pero claro, este Betis era un rival muy directo porque si hubieras ganado ayer, lo entierras ya y prácticamente no hubiera tenido muchas opciones. Pero es que ahora le has dado vida, le has dado vida. ¿Y en la Algeciras ahora mismo se encuentra en qué puesto? Pues mira, la jornada de ayer fue benévola en resultados y los rivales también empataron o perdieron. Entonces se ha quedado en la misma posición a un punto de la promoción, pero también ahí es donde se recorta a un punto del descenso. Significa que ahora mismo hay dos puestos, promoción y descenso, que se van a jugar varios equipos, cuatro o cinco equipos, porque la clasificación se ajusta tanto por arriba como por abajo. Es que la Galapélica está ocupando el puesto 11 y tiene que mirar con cuidadito a los puestos de abajo. Es decir, hasta el décimo, que es el Marbella, con el que jugamos la semana que viene, que tiene 42, está implicado. Fíjate, desde el 10 hasta el 19 están implicados en los puestos de permanencia o de promoción. Porque, a ver, el Melilla tiene 40, el Recreativo tiene 40, el Linares tiene 39, los mismos que el Algeciras, Linares 14, el Algeciras es decimoquinto, pero claro, el Jumilla tiene 38 y el Villanovense, ya en descenso, tiene 38. Es que está todo tremendamente ajustado. Como te estoy diciendo, hasta con 42 que tiene el Marbella, que está en el puesto 10, hasta con 42 tiene complicaciones porque faltan 12 puntos en juego y hay cuatro solamente de diferencia. Cuatro puntos son nada, una victoria o una derrota y un empate. ¿La afición respondió en la jornada de allá? Muy bien, muy bien, más de 3.500 aficionados. La verdad que la tribuna cubierta se llenó, preferencia tenía la mejor impresión, de público, algo en los fondos también, la gente respondió, se hizo una buena taquilla, nos mandaron la cifra, en torno a los 6.000 euros, la verdad que las cosas mejoraron en ese sentido y la gente se llevó ese pequeño palo que te encuentras cuando en casa te dan un baño, porque es que el Betis ayer se lo dio. Fue mejor, nada que objetar y solamente levantar cabeza, como decía Guti en rueda de prensa, levantar cabeza y pensar que ahora lo importante son las cuatro finales que le quedan, que son dos en casa y dos fuera de casa. La inmediata en Marbella el domingo a las 12, jornada matinal en la que sabemos que va a ir muchos aficionados para allá. Después de jugar fuera de casa tendrá que recibir en casa al Villanovense, que está metido también en toda la pomada, el Villanovense con 38 puntos tiene uno menos que el Algeciras, está en descenso, ese puesto, eso sí que es la final de las finales, y después el Villanovense se juega con la olla Lorca, que está arriba del todo, la olla Lorca quinto con 53, a 6 del Cádiz, sueña con meterse en puestos de liguilla, porque el Cádiz perdió ayer, entonces la olla Lorca con 53 quiere meterse. Y el último partido en casa con el Murcia, que tampoco es campeón ya matemáticamente, porque solamente le separa un punto con el Lucas Murcia. El Real Murcia tiene 68-67 Lucas Murcia, está todo tan ajustado, José, que hay que empezar a pensar dónde están los dos partidos que hay que ganar. Porque así lo dijo Guti, yo también lo creo. Hombre, a lo mejor con una victoria y un empate salvan los muebles. Yo particularmente creo que para asegurar de verdad, aquí hace falta 6 puntos todavía. Marbella y Villanovense. Marbella y Villanovense. Sería lo más lógico. La olla viene pegando bocados porque quiere alcanzar al Cádiz, el Murcia no quiere perder la primera plaza porque la primera plaza te da opciones de jugar contra cuartos de camino de la segunda A y quedan cuatro partidos, José. Sabíamos que iba a ser difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a tener emoción hasta el final, hasta el final. Pero no me gustaría jugarme, me gustaría eludir la última jornada en casa con el Murcia para jugarse la permanencia. No me gustaría llegar a ese... Sí, pero por mucho que el Murcia venga así, si el Ajecidia tiene que jugarse, yo me imagino que el Ajecidia también va a salir a dar bocados, ¿no? Bueno, y le ganó a Lucas Murcia y ha hecho cosas muy bonitas. Pero, hombre, demasiado riesgo para una jornada última en casa no apta para cardíacos. Si hace los deberes en Marbella y en casa con el Villanovense, con el Murcia vamos a disfrutar. Bueno, espero que así sea. ¿En la agenda polideportiva? Bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? La agenda deportiva cargadísimos de información. Yo destacaría una fundamentalmente, fue una actividad que se desarrolló en Algeciras. El segundo trail Iván Navarrete, un trail que reunió a muchísimos participantes. En la zona de Botafuegos ayer hubo dos pruebas, la de marcha y la de carrera. Ganó Othman Benomar, un corredor ya algecireño, afincado en Algeciras, aunque de origen árabe. Y que, bueno, de verdad, marcó, hizo la prueba, que era subiendo las corzas, ida y vuelta hasta el hoyo de Don Pedro, no sé si conocen esa zona. La hizo en una hora y siete minutos. Marcó el kilómetro a tres minutos treinta y dos segundos. O sea, es que es un ritmo de maratón. Sinceramente, chapó este corredor. Es el único que le hace un poco sombra, un poco, a Savili. Savili no participó, pero bueno, se paseó ayer e hizo una prueba magnífica. Muy bien, un trail que, como te digo, recuerda la memoria de Iván Navarrete fallecido en 2014. Por lo tanto, segundo trail, éxito de participación. Un matiz, y es que hubo que cambiar el recorrido, que no se pudo llevar a cabo por zonas donde estaba la protección de animales, de plantas, etcétera, etcétera. Hubo que retocar un poco el recorrido. Pero bueno, pequeño matiz, como digo, en esta prueba, que fue un éxito pese a la lluvia. Llovió momentos antes, pero luego se pudo desarrollar más o menos con normalidad. Más información en un ratito en Onda Deportiva. Juan Francisco Guilhera, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Nosotros ahora nos vamos con los amigos del casino. Estuvieron por aquí y hablamos con ellos de una actividad que hoy mismo ha dado comienzo. Ya saben todos ustedes que una vez al mes tenemos una visita, concretamente con los amigos del casino. Es por ello que hoy se encuentra aquí su presidente, Antonio Robayos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acompañado de la incansable de Nieves Buscador. La que más cartera tiene. Más que los ministros incluso, ¿no? Ya empezamos. Ya empezamos. Es una realidad. Es verdad, es verdad. Estoy pensando en darle otra, ¿eh? ¿Otra? ¿La de ping-pong o la de...? La de ping-pong. Nieves, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vienes en calidad de... Secretaria de este buen señor. Vale. La semana que viene será de... De presidenta de... De academo. Vamos, que no te quito yo de aquí de la plaza alta. No, no, no me quitas tú. Te ha dado por qué tener a mí aquí y me voy a tener que traer para echarle a las palomitas. Mira. Eso, ya está. Tiene ganas de comer. Dale tú de comer a esa. Ya está. Dale de comer a esa. Ya está. En una... Si te voy a convertir. Si te voy a poner aquí. Hola. Hola. Hola donde tú quieras. Actividades que está realizando la Asociación del Casino Algecira, Antonio. Pues ahora mismo actos culturales casi toda la semana hay uno. Hemos terminado, ahora estamos con los campeonatos, hemos terminado el de billar. Ahora vamos a empezar con el de dominó y después vamos a hacer de póker. O sea, que siempre tenemos actividades. Uy, de póker. Eso ya suena un poquito mal. Y lo más importante es que va muy bien el casino. Sino yo me estoy asombrando de que la gente se está animando, se están haciendo socios. Se está rejuveneciendo el casino, pregunto. Sí, sí, sí. Bueno, hay edades, sabes, la edad media allí ahora mismo es 60, 70, 80, como yo digo. Pero bueno, eso es así. Estamos intentando captar parejitas de 40, de 50. Allí hay gente joven, joven. Tampoco hay unas actividades para meter gente de 20 ni de 30 años, ¿me entiendes? Sino la edad media. En este caso, ¿cuáles son esos alicientes que estáis mostrando públicamente para captar a esos socios? Pues mira, la semana pasada, el día 7, que fue jueves, tuvimos allí a Carlos Corbacho, que hizo una entrevista a Taurina. Y aquello fue un llenazo espectacular. Yo me quedé alucinado porque hacía años que no había ido al casino con esa animación. Con el mundo del toreo, que la afición está casi perdiéndose. Y aquello está muy, 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 muy bien. De todas maneras, dentro de 15 o 20 días tenemos otra actividad también de Taurina, que viene otra figura del toreo. Y estamos en trato con el ayuntamiento para trasladar la jornada de Taurina este año al casino. Estamos en trato. No tenemos un sí ni tenemos un no. Estamos ahí. Y yo creo que eso va a ser muy importante, de trasladar allí eso. Nieve, la reforma que se ha llevado a cabo en el edificio, en vuestra asociación, ¿eso también ayuda a captar gente? Hombre, claro. Ten en cuenta que, como dice Antonio, es que es un casero nuevo. Es que necesitaba esa reforma, pero por narices. Ya estaba todo muy pasado, muy mal, porque estaba muy mal. Que a este hombre le han dado cada disgusto al pobre mío, cada vez que le pasaba una factura de algo. Todos los días tenía un disgusto, pero no había más remedio que hacerlo. Estaba todo muy deteriorado. Entonces eso ha sido un revivir otra vez el casino. Y cada vez que pasa, pues mira para adentro y no se lo cree. Porque hay una luz que no había antes. Está todo muchísimo más bonito, más cómodo. La verdad que hacía muchísimas faltas. Es que si no, no hacemos nada. No hacemos nada. Esa puerta, por favor. Es que está por ahí Paco Cortina. Y ya se tiene que hacer de notar el hombre. Bienvenido, bienvenido, Paco. Bueno, no sé yo si bienvenido o no. Allá él, este hombre. Dime. Una de las actividades que no se pudo llevar a cabo fue durante la Semana Santa, el Marte Santo, en que os pusisteis de acuerdo a Cademus, en este caso la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, y el propio casino, para que en este caso se viera la cita de unos saeteros desde el balcón vuestro. Sí, bueno, y la trocha también, porque tú tenés en cuenta que ahora todo lo que hacemos, lo hacemos global. Entre las tres asociaciones ponemos, entonces ahora va a haber cosas de la trocha también, ya te cuento ahora. Pero, hijo, no pudo ser. La lluvia, se lo llevaron cuando entró en La Palma, dijimos, todos vámonos para La Palma. Todos estuvimos en La Palma, tampoco pudo cantar el muchacho. Después ya venga el balcón, pero como pasó, pues nada, no pudo ser. Bueno, pues el año que viene, si Dios quiere, la lluvia no... Nos tiramos todo el Marte corriendo, para La Palma, para el casino, para La Palma, para el casino, le pasó como al maricón que fue a Ceuta. Hicieron las pruebas de contradicciones y se tiró todo el viaje corriendo. Cuando llega a Ceuta le pide el billete y viene todo el camino corriendo, cojones. Por lo mismo. El chiste de Antonio no puede faltar, eso que no. No, ya, ya me da cuenta. De nuevo que nos ha cerrado lo que queríamos, de verdad. Antonio, ¿a partir de ahora qué? Porque has dicho, vamos a comenzar con campeonatos, por ejemplo, de póker, de dominó. Hemos finalizado el de Villar, se está captando gente. Pero habrá un proyecto también detrás, ¿no? Hombre, el proyecto es ese. Y siempre lo digo y lo volveré a repetir y cada vez que vengo lo repito. Queremos que el casino sea el centro cultural de la Gecira. Y para ello tenemos que trabajar, estamos trabajando, pero trabajar más todavía. En ese paraguas del casino se encuentra lo que sería La Trocha, ¿no? La Trocha, Academus y Casino. O sea, sois tres, digamos que potencialmente hablando vais a hacer un proyecto de cultura también. Y de exposiciones. Ahora tenemos cuatro exposiciones en estos dos meses. Lo que pasa es que cuando ya después de feria paralizamos un poco el tema, porque la gente ya se va a la playita, ¿me entiendes? Y ya hasta que no llega septiembre no empezamos otra vez ya con el tema de los actos culturales y todo eso. O sea, los tres meses y yo eso paramos. O sea, estamos como en un año escolar prácticamente, ¿no? Es un ejercicio escolar. Bueno, paramos. Pero por eso, porque la gente... Se nos sigue dando vueltas. Si la gente tú la llamas una tarde para que vaya y con la calo que se vi yo a escuchar de esto. Y entonces pues lo paramos un poco y, ¿me entiendes? Igual que cortamos los bailes y todas esas cosas. Vamos, los bailes que lo hacemos los sábados. Todos los sábados hay baile en el casino, todos. ¿Qué tipo de baile? Pues está amenizado por el grupo Belamar. Y, bueno, lo que tú pidas. Si tú vas allí y dices, pues yo quiero un paso doble o yo quiero por decirte algo. No, pues te lo ponen. O sea, que no hay problema en lo que tú pidas en ese momento. ¿Tengo un impedimento entonces? Exactamente. Es que ha habido comentarios por ahí de que se habían suspendido los bailes. No. Es incierto. Los bailes siguen y seguirán. Por lo menos mientras yo esté allí. Cuando yo me vaya ya no lo sé. ¿Se ha modificado también lo que es el interior, la zona de baile también? Sí, pero se ha cambiado. Donde está ahora el salón de baile estaba antes en la antigua cafetería. O sea, que se ha hecho así, se ha cambiado todo. Se ha ganado más espacio, por tanto. Sí, porque yo lo que quería era luz allí. Porque yo, el antiguo casino era todo oscuridad. Y yo lo que he pretendido es que todo fuera diáfono y todo mucha luz y todo cristales y todo, ¿sabes? Y así me ha quedado. También la parte de culpa de todo esto la tiene tu junta directiva. Sí. Tengo una junta directiva que estoy orgulloso de ella y de mis empleados también. Porque allí somos un equipo. Todos. Allí no hay ni jefe, ni soldado, ni nada de eso. Allí somos todos igual. Y trabajamos en equipo. Y cuando tenemos que organizar algo nos reunimos todos y lo hacemos. Lo mismo a nivel empleado que a nivel. Y sobre todo enradez máxima. Porque si no hay honradez, aquello no funciona. ¿Seguro? Nieves, ¿algo más que añadir a las palabras del presidente? Pues no, te ha dicho que tenemos cuatro exposiciones. Yo te puedo decir que una es de La Trocha. Otra es de Charo Álvarez. No sé si tú la conocerás. Las piedras de Vílpes. Que tiene unas piedras muy curiosas. Quiere dar una charla y presenta un sitio de los cuadros que ella hace. Otra es de la Asociación Armonía. Una asociación de mujeres. Que van a traer trabajos manuales, bolillos, todas esas cosas que son tan bonitas. Y otra es de una chica que es fotógrafo que yo de esa no he hablado contigo. Todavía te va a enterar tú ahora. Que va a hacer una exposición de fotografía. Pero para la fibromialgia. Entonces, ya sabes, me toca a mí también. Entonces, para mujeres que tienen fibromialgia. A ver cómo siguen con la vida y todas esas cosas. Y va a hacerlo pero en plan fotografía. Por tanto, la primera exposición, ¿qué día es? Pues la primera exposición es ahora el día 18. Estamos con la... ¿A partir de la semana que viene? Esperemos que sí porque necesitamos... Estoy hablando con Maite de la Fundación para que nos traigan las vitrinas y eso. Porque son cosas de... Por lo menos de mucho valor, sobre todo porque son cosas antiguas. Vamos a ver. Y va a estar desde Leonardo da Vinci. El Códice de Leonardo da Vinci. Que tú sabes que tiene José Luis Favón. Va a haber ánforas hechas nuevas pero al estilo antiguo de Algeciras. Va a ser la vida antigua de Algeciras pero en estatuas, ánforas. También vamos a tener imitaciones de muebles de Gaudí. Espejos, sofás y también vamos a tener bonsai. O sea que va a ser todo muy... Eso es de la trocha. Eso es de la trocha. Así que... Espero que el día 18 podamos hacerlo más que nada porque nos tienen que traer las vitrinas. Así que vamos a ver. Esperemos que se lleve a cabo esa posición y nosotros podamos ir a grabarla y mostrársela. A llevar a cabo se va a llevar. Ahora que no sé si al día 18 tendremos que retrasarla un poco por esta cuestión. Pero que llevarse a cabo... Por supuesto. Niña Buscato, secretaria. Muchísimas gracias. No hay de que... Es un placer siempre verte. Igualmente, corazón. Antonio Roballo, presidente de la sociedad del Casino de Algeciras. Muchísimas gracias por atendernos. Y sobre todo por esas iniciativas que parten de vuestra asociación para y por el pueblo de Algeciras. Muchas gracias a ti. Ahí quedaba esa entrevista que le realizamos a los amigos del Casino. Como estaban ahí nuestras amistades. Niña Buscato y también su presidente Antonio. Nosotros continuamos aquí en Algeciras Televisión. Y antes de irnos a publicidad tenemos que hablarles de una actividad que se va a llevar a cabo el próximo viernes. Un concierto benéfico por la esclerosis múltiple. Por esa asociación del campo de Gibraltar. Desde aquí un saludo a nuestro amigo Javi. Pero vamos a hablar hoy con la persona que va a estar en las tablas del teatro. En la que hace posible que todo esto sea benéfico. Ella es María Montilla. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te has embarcado en esto? ¿Por qué dices, venga, vamos a hacer este concierto solidario? Porque cuando te embarcas, te embarcas desde el principio y hasta que no termina, pues no terminas tu misión. Y esto es una cosa que tenía yo pendiente de mi vida. Porque a raíz de tantos sitios donde estaba, a nivel internacional, Japón, Nueva York, Miami, siempre ha sido a nivel tradicional. Pero claro, en este caso, pues va en torno al disco. Y la verdad es que ha estado muy bonito, muy bonito el tema de planteármelo, de hacerlo en el Florida. Porque ahí es donde hice yo mis primeros pinitos, cuando se buscaba una estrella. Y mire por dónde. A mano de Javi, de esclerosis múltiple, que estamos súper encantados con este chico, la verdad. ¿Quién es María Montilla? Y no me voy a decir yo, yo. No, María Montilla soy yo, claro, de Ajeciras. Todo el mundo me conoce. Sabe la forma de cantar que tengo, cómo transmito a la gente, ¿no? Y María Montilla, pues, trae un producto nuevo. Esto es flamenco fusión, es muy distinto, como ya he dicho antes, ¿no? Al flamenco tradicional. Y es un aire fresco. Lo que nos trae siempre es la bahía de Ajeciras. Ese aire fresco. Ese aire fresco. ¿Y cómo comienzas tú? ¿Cómo llegas tú a cantar? Porque tú empiezas, ¿cómo y cuándo? Yo empiezo a cantar... ¿En el seno de tu familia o...? Sí, mi padre y mi madre cantan los dos. Y, bueno, decirte que todos mis hermanos, pues, prácticamente hacen alguna función, ¿no? El que no baila, el que no canta, el que no toca y somos una familia de arte, ¿no? O sea, que esto se vive desde pequeña, ¿no? Esto viene desde pequeña. Yo desde que tenía 3 o 14 años ya estaba yo en el colegio, me cantaba María de la O. Las tenía todas las niñas revolucionarias en el colegio. Venían las mojas y me decían, María. Porque, vamos, María, María y María estaba yo buscándome. Las reunía todas, las ponía todas en un coro. Venga, como yo la profesora, yo la profesora. Y ahora yo me ponía en medio, me ponía a cantar María de la O. Y de las niñas me diciendo, esta muchacha, ¿esta niña qué le pasa? Pero, bueno, son las cosas de los críos. Que me gustaba el arte desde chiquitita, ¿vale? Desde chiquitita. ¿Y qué te mueve a seguir ligada al mundo del arte, al mundo del flamenco? Pues no se puede explicar, porque esto es como, se nace y, es verdad que se nace y se hace, ¿no? Pero en mi caso es que me nace desde dentro, ¿no? Y yo creo que voy a morir cantando. No sé cómo explicarlo. Es que no tengo palabra cómo explicar. Es un sentimiento mayor, ¿no? No se puede explicar. Tengo que expresar mis sentimientos, tanto de pena, de dolor, de alegría sobre todo, ¿no? Y lo expreso con la música, con el cante. Ya cuando eres más adolescente, pasas esa etapa de los 14, 15 años, como bien estás diciendo. Y decides también, como has dicho antes, de moverte por todos lados, ¿no? De que María esté sonando por muchos sitios, ¿no? Sí, ya a raíz de que los niños eran un poquito más grandes, pues me salió una oportunidad de ir más a Japón seis meses. Y fue cuando ahí empecé a perfeccionar mi arte, ¿no? Porque yo mayormente cantaba, sí, cantaba ciertos palos del cante flamenco. Sobre todo el flamenquito también, ¿no? Porque cuando eres crío te motiva más las cosas más pegadizas, ¿no? Pero ahí te incita, ¿no? A perfeccionar el arte. Porque es que Japón es que son muy perfeccionistas y yo decía, aquí tengo yo que superar esto. Vamos, que soy de aquí, de España. Y efectivamente me fui a la Peña del Cante Grande con Antonio Rubio Díaz, que es para descanse, que lo tengo que mencionar siempre en todas mis entrevistas porque él ha sido el que me ha motivado a seguir constante en lo mío. Y desde aquí le mando un beso muy grande, pobrecito mío, ¿no? Y pues a raíz de ahí, pues nada, no paré. Miami, Nueva York y esas sucesivamente, vamos. Experiencias inolvidables, ¿no? Sí, total, total. Por ejemplo, en Japón, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de Japón? Me pregunté cosas, ¿verdad tú? Es que en cada sitio hay cosas que, vamos, ¿qué experiencia me dices? Tú dices, pues yo de Japón me quedé con este momento. Yo me quedé con muchas cosas de Japón, ¿eh? Pero con una de las cosas que más me quedé fue al principio, los primeros días, ¿no? Mientras estábamos adaptándonos a los otros grupos que ellos terminaban de la temporada. Entonces nosotros lo que hacíamos era... Suplirle a ellos, ¿no? Ahí está. Y el primer día que hicimos la primera actuación nos encontramos que había ahí un yakuza. Escúchame, con su kimono y todo, ¿eh? Con su... todo. Y las dos echan los lados. No vea, ¿no? El momentazo, ¿no? No vea. ¿Tú sabes lo que hizo? Puse una katana en lo alto del escenario. Una katana. Y no es mentira, ¿eh? Claro, yo cuando me bajé a meterme las piernas, yo iba así. Te iba con paz, ¿no? Te iba con paz, ¿no? Te iba con paz, ¿no? Te iba con paz, te iba con paz, te iba con paz, te iba con paz, ¿no? Pero vamos, me dio un poquito de... Claro, es que cuando me tocaba la parte mía, porque yo iba de rumbera en esa gira, ¿no? Entonces cuando yo me bajé, yo decía, Dios mío. No, es que a la hora que yo tenía que salir a hacer mi número, yo no sabía qué hacer. Y después tan serio, mirándote así, que no sabía si estaba dormido o despierto. Y los asiáticos valoran la música, en este caso el flamenco. Sobre todo el folclore, en lo nuestro. Es que yo estoy pensando, te digo la katana que nos da, ¿está dormido despierto? Impresionante, de verdad, esto fue impresionante. Yo digo, verás tú que la vas a desenfundar y vamos a salir todos corriendo de aquí. No, no, pero yo no sé, para él era como si fuera una especie de ritual o no sé. Pero vamos, este señor, lo que le gustaba era mucho el flamenco y iba con sus dos hechas allí a ver el espectáculo. Y su katana. Y su katana, por supuesto, que no se lo podía olvidar. ¿Y quién valora más el flamenco, los asiáticos o los americanos? Porque como has dicho, tú también estuviste en Miami, estuviste en Nueva York, ¿no? Sí, estaba en Miami, en lo que es South Beach y ahí estuve, pero claro, es que este señor, Paco Fonta, es de Granada y lo que es ella es de Londres. Y estaban montando allí una escuela de baile y allí hice yo una gira de teatro. Y sí que es verdad que hay muchos españoles, donde menos nos creemos hay muchos españoles. Tanto en Nueva York había muchísimos españoles. Vamos, que a mí no me hacía falta aprender idiomas, como yo digo. Qué bien. No, hombre, hay que ser culta, ¿no? Pero sé que es verdad que nada más que lo que es el flamenco es una forma de comunicación con el mundo. Qué bien. A mí me gusta y sobre todo que el flamenco, que es patrimonio de la humanidad, esté tan bien valorado. Ya no solamente porque seas español ya uno tiene que entender desde el flamenco, sino que todo el patrimonio que tenemos salga fuera de España y lo valore todo el mundo. Le encanta y los japoneses son muy perfeccionistas, ¿eh? Ellos si quieren, ellos pretenden inclusive de sobrepasarnos nosotros los españoles. No lo digo con ánimos de ofender ni nada. Sí, pero que es su mentalidad, que es su mentalidad. Sí, pero no con el flamenco. Yo he visto bailaora que se ponen y echan horas de ensayo impresionantes. Luego con el cante hacen una imitación exacta, ¿no? Que para mi parecer, oye, por una parte está bien, pero para mí, yo como entiendo el flamenco, a mi manera de entenderlo, no pienso que el flamenco sea una imitación, ¿no? Eso sale de dentro. Como tú has dicho, eso nace de uno, ¿no? Se nace. Oye, ya volviendo a la época más actual, hace muy poquito has presentado tu disco, ¿no? Bueno, he presentado, bueno, he estado haciendo lo que es la promoción por España, por todo Andalucía y Madrid. He estado haciendo la Sala Querala como artista invitada de Saraima y Aroa Fernández, que es de Madrid también. Esta chica también está saliendo en Radio Ley, es bastante buena, la verdad. Y de momento, ahora mismo, pues, para el día 22 tenemos la sorpresa de esta sorpresa, ¿no? Bueno, ya no es tan sorpresa, porque ya hay mucha gente que ya han reservado sus entradas y demás en el Teatro Florida. ¿Y el disco cómo va ahora mismo? El disco de momento está ahí, está ahí, como yo digo. Está ahí porque... Está saliendo, ¿no? Está saliendo, por supuesto, sí, al nivel de medios de comunicación y en Radio Ley. Lleva desde noviembre sonando el tema de mi nieta, Claudia. Claudia. Que para mí no me lo esperaba que estuviera tanto tiempo. Qué bien, entonces, ¿no? Nosotros estamos súper encantados, vamos, la familia. ¿Cuántos temas son? Ocho. Ocho temas, ¿no? ¿Y aquí lo podemos comprar? Sí, claro, aquí tanto en el Corte Inglés, media más, en Grammy, por supuesto, que no podemos faltar Grammy, que siempre es una mano amiga, ¿no? Sí. Para los artistas y también a nivel de digital, vamos, a nivel de Spotify, etcétera. Bueno, Spotify no, Spotify lo puedes escuchar momentáneamente, pero... En el iTunes, ¿no? Sí, en el iTunes, ahí está. Las plataformas digitales. Plataformas digitales. Qué bien, qué bien. Sí, María, un placer de haberte conocido en persona. Muchas gracias. Te había visto con mi compañero Juan Casal, te había visto por aquí alguna vez hablando con Pelayo, con Edu, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de charla tú y yo. Ojo, pues nos tenemos que encontrar mucho más veces. Sí, sí, además de contarnos a Edu. Y además con los gustitos que estamos aquí, ¿eh? Aquí en esta plaza harta. Esto es divino. Ah, lo mejor de todo esto que tengo yo, a los palomos, que están todos amaestrados. No, por favor. No se mueve ni uno, de aquí no aparece ninguno. Los palomos me los... Tiene que ir para su sitio. María, el próximo viernes, en el Teatro Municipal de Florida, vamos a disfrutar de una noche mágica. Impresionante. No puedo dejar de hablar de mis chicos porque son todos unos fenómenos, son todos de aquí a Jefira. Son músicos muy jóvenes, la verdad. Está Frank Gutiérrez, que es un pedazo de guitarrista. Está Miguel Juca. Está Miguel Jaco. Está... Vamos, el mi gordo, como yo le digo mi gordo, ¿no? Es que son todos que son niños que... ¿Una familia? Una familia, pero se puede decir así. Que son muy jovencitos y llevan currando este tema desde hace ya unos meses. Así que no pueden perdérselo. María, un placer y que lo paséis muy bien el próximo viernes allí en el Florida. Muchísimas gracias. Publicidad y volvemos en un ratito que ya están los amigos del carnaval por aquí. Vamos a hablarle del carnaval. Nuestro amigo Fernando Lozano, pavo, pavo can para los amigos. Se ha currado hoy una tertulia chula, se los digo ya. Fernando, muy buenas. Buenas tardes. Tenemos buena tertulia hoy aquí. Ahora tenemos una tertulia jovencita con dos chavalitos de la canterita que están recién llegados al carnaval. Son frecuentes desde hace años que les gustan, pero están empezando como aquel que dice ahora, ¿no? Y entonces pues he visto conveniente de traer a la canterilla también al programa. ¿Con el uno? Con el uno, Emilio Moncillo, alias El Peluche. ¿Con el dos? Con el dos, Mario Zavedra, alias El Muñeco. ¿Y con el tres? Antoñito Gómez, alias El Gominoli. Buenas tardes a los tres. Muy buenas. Bueno, Moncillo, él los ha presentado como que lleva ya muchos años desde el carnaval, pero usted soy joven, ¿no? Hombre, saliendo, saliendo llevamos poquito, pero a la hora de carnaval, carnaval, si no es por un familiar, es por otro. Siempre hemos estado metidos en esto. ¿A ti de dónde te viene todo esto? Mi tío El Peluca. Tenía horas. Ojo, entonces ya está. Hombre, y su primo Miguel Moncillo también. Ahí está. Fue realmente el que me metió dentro de lo que es concurso. ¿Ah, Miguel Moncillo? Miguel Moncillo fue, que no lo conocía, por cierto. Que es mi primo, pero lo conocí el año que entré en la comparsa. Estás bonito, estás bonito. Sí, desde el chiquitito. Porque es un primo robado. Claro. Me habló, me dice, tú eres mi primo. Digo, ¿seria? Bueno, Moncillo no hay mucho. Y ahí estamos. Bajadilla, ¿no? Sirigota la bajadilla, ¿no? Saavedra, ¿a ti te viene lo de Saavedra por dónde? Por el supermercado, ¿no? Bueno, pues, no sé, yo igual que él. Por todo bueno. Mi tío Sergio, desde... Eso sea, que no he estado muy bien colado al Canadá. Él me metió desde el chico. Y la verdad que saliendo llevo cuatro o cinco años nada más, o incluso cuatro. Este año es el quinto. Pero desde el chico, viene el carnaval y así. ¿Y este año has estado con...? Con el Córdoba. Con el Córdoba. Así que yo tengo todo esto para ti, para mí. ¿Repites? Repito. Gómez, ¿y a ti de dónde te viene todo esto? Hombre, yo por parte de mi padre toda la vida, mi tío Pavo, siempre... Ya estamos, ya estamos, ya estamos ahí. Con la soya más por el programa. El tito Pavo, el tito Pavo. La peña de nuestro amigo curro, del Pirri, que también hemos estado vinculados siempre desde el chico. Y la afición no me viene de ahí. Hombre, su padre, en el primer concurso que hubo en Ajeciras, en el del año 72, su padre en una serie y otra se llamaba Una de Mosqueo. ¿Una de Mosqueo? Sí, con la gente del Pirri, la Bajadilla, el cubo y demás. En que este tiene también canteras. Y aparte que lleva desde que he nacido viendo a mí de Cantac andabal. A ti y a todo el mundo, ¿no? Hombre, pero vamos a la que he seguido siempre, la Bajadilla y mi tío. ¿Cómo eran los chaperos, no? ¿Los capaceros? Los capaceros todavía no habían nacido hoy. No, es que como todos, en todos los programas, lo tienen que nombrar, digo. Cuando los capaceros, estaba su padre estudiando en el Virgen de la Esperanza de la Línea. Ya es, no es, no ha llovido nada. ¿Y tú este año has salido con? Con el Córdoba. ¿Sigues con ellos o...? No, este año es un cambio. Me he ido con los coleguitas más cercanos y eso. Y con el Guadmalara me he venido. Con Guadmalara, ¿no? Bueno, pregunto. Además, me voy contestando uno a uno. ¿Cómo veis el carnaval actual? Hombre, yo creo que respecto al grupo y eso, los grupos no fallan. Tú, cualquier día de la calle te vas a salir y la mayoría estamos allí. Yo creo que realmente lo que falta más es el aficionado que está... ¿Sabes? Vamos a ver el sábado de carnaval y los grupos te lo van a encontrar allí. Lo que falta... Nos cantamos mutuamente los grupos, realmente. Eso en la calle, ¿no? En la calle. No sé si es por falta de información que la gente no lo sabe o algo, o simplemente... Es lo que falta, pienso yo. Bueno, yo veo el carnaval por años mejor. Tema de concurso y tema de organización. Pero también el tema ese de, por ejemplo, el sábado de carnaval, que vivimos los grupos en la calle de la mañana, llega a una hora de noche, que no sabemos dónde ir, porque no tenemos un sitio para mojarnos si llueve, o un sitio donde hay tanta copla. Y ya que es el último día, después de seis meses, cinco meses ensayando, llegan las doce de noche y ya tienen el miedo que están contra la policía en cualquier momento. Eso es lo único que nosotros echamos de menos y lo que creo y sería conveniente de buscar una solución. Y poca gente en la calle, ¿verdad? Y claro, el carnaval, realmente, si no es por los grupos que salen, aficionados hay muy poco. También es verdad que es lo que digo. Si nos cortan a las dos de la mañana, el aficionado joven, ¿qué quiere? Pues irse a un sitio, por ejemplo, los barrios. Los barrios con la carpa. Con la carpa que te pega hasta las siete de la mañana. Es entendible. Pero es verdad que eso es lo que tenemos que solucionar. ¿Gómez? Yo el concurso lo veo por año mejor y más fuerte. A la hora de letras y de repertorio y eso. Pero lo que la calle es lo que dicen esta gente. Que a las voces menos cuarto no puede estar la carpa cerrada. Y nosotros meternos ahí en la galería y que a las dos de la mañana venga la policía. Normal, porque estamos molestando. Porque los vecinos también tendrán que descansar. Pero se entiende que es una fecha exclusiva para esto, ¿no? Es una fecha exclusiva, pero que nos habiliten. Yo qué sé, el parque, la carpa, nada más. A las doce menos cuarto, a las doce y cuarto no puede estar cerrada carpa. Y todos los grupos en la calle, tirados. Porque eso al final lo que hacemos es tirando. Estamos aquí en la galería y estamos allí como perros. Musicalmente hablando, ¿mejor ahora con la entrada de la juventud? ¿O preferís seguir pensando en los primeros de los años 2000? Yo, aunque yo tenga 20 años, soy joven. Yo soy un poco más añeo en el sentido de música. Y me gusta más... Me he quedado con la Chiricota de Noli, Antonio Martín. Este año Martínez Ares. Pero es verdad que cada año va avanzando. Lees, por ejemplo, música como en Cádiz, te hablo. De Quique de Molino, una Chiricota ya más moderna. Pero sinceramente a mí me gusta... Me quedo con el de los años 90 al 2002. Pero el añeo también se puede renovar. Tú escuchas este añeo serenísimo. Y eso suena nuevo, pero suena añeo. Es que fue la Cádiz a la hora de bailarlo. Pavo, te ha quedado tú un bocayadito. No, porque me gusta escucharlo a ellos. Porque, claro... Yo creo que son los únicos que están callados a ti. Fíjate. Sí, hombre. Tú escuchas, me quedo un bocayos usando el muñeco. Oye, me gusta, me gusta escucharlo. Están hablando muy bien los tres. La verdad, hombre, que llevan razón. Casi todo lo que han dicho lleva, cuando decirte en todo, llevan razón. Los grupos ahora vienen sonando mejor, musicalmente están más preparados. La juventud que está entrando, entran con más conocimiento. Pero claro, ellos tienen la ventaja de que ya se han encontrado con un trabajo eso. No es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando empezamos con esto, que no había nada. Tuvimos que aprender desde cero. Y entonces, pues, es verdad, que se va avanzando. Y las cosas avanzando, los grupos van sonando mejor. La música es distinta, está todo más currado. Está todo más... Ya te digo, sobre todo, es la base que hay musical. Empezamos con un vídeo del Gómez. Venga, Toño, te doy a elegir cuál quieres tú. Los retrasados eran los que... Los retrasados, sí, ¿no? Hay de rubia, que fue el primer año que pegó muy fuerte, ¿no? Dele usted paso, por favor, al vídeo. ¿A qué cámara? A ver, la cámara del señor Pavo. Aquí, 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 por favor. Aquí, 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 ahí. Hola, ¿qué tal? Javi, le damos paso a vídeo... Monse, Monse. Ah, Monse, que está Monse. Yo, como había visto a Javi también a la hora de llegar. Pues, Monse, le damos paso a vídeo de la xericota en los retrasados, año 2014. Me engañaba en el año 50 y una hombarra empezó a sonar. Y ángel marza salió este ritmo inmortal. El rana y el corrido marcaban este compás, de todos los directores el nuestro es especial, ejercicia su rostalla, su rostalla de carnaval. El rostalla y el corrido marcaban este compás, de todos los directores el nuestro es especial, ejercicio su rostalla, su rostalla de carnaval. Aún que yo me haya retrasado, lo tengo todo pensado, pa' llevar que este compás, de todos los banderos yo los transformo, y son guitarras que acaban. Fija esta velera, esta puntera, es de marzana, pa' luchar. Esta rostalla de carnaval es que canta en Semana Santa por Navidad de Feriaz. La rostalla de carnaval es que canta en Semana Santa por Navidad de Feriaz. La rostalla de carnaval es que canta en Semana Santa por Navidad de Feriaz. La rostalla de carnaval es que canta en Semana Santa por Navidad de Feriaz. La rostalla de carnaval es que canta en Semana Santa por Navidad de Feriaz. la rostalla de carnaval es que canta en Semana Santa por Navidad de Feriaz. Si no se les exageren. que no era el 2014, no fue un concurso Tren Planeros, sino en marzo. Si hubiera sido este año, hubiese pegado más. La verdad es que es una idea que salió después del cuarteto y eso que comentabas antes. Bueno, pero esa idea hacía ya años, años, que cuando yo era el director de la cirugía de Trabajajito lo íbamos a sacar. Sí, lo comentó Pajarito. Claro, y el Pajarito era de los que estaban en aquella idea, pero eso hacía ya muchísimo tiempo que nosotros queríamos. Lo que pasa es que mi idea era otra, diferente a más o menos. Es que tú eres un gran ideólogo. No, porque cada uno pensaba de una manera, aunque cuantos tipos salen del mismo tipo, pero con diferentes interpretaciones, diferentes formas, porque de pirata han salido ya dos millones de piratas. Y los que quedan por salir. Todavía tienen que salir de pirata y de indio y de americano. Mira, esta vez se ha salido hechos de americano. Bueno, siguiente pregunta. ¿Veis que la juventud se integra en el carnaval o le ponen muchas pegas? Yo creo que sí. A ver, siempre están las típicas que van a... Lo que realmente no les gusta el carnaval. Cantan a lo mejor tres en una discoteca y van a escuchar las típicas... Pero yo creo que cada año, en verdad, entra gente nueva. Moncillo también aporta mucho en esto. Moncillo ya ve cada año buscar un grupo nuevo. Totalmente. Y enseña a tocar bombos, enseña a tocar la caja. Guitarras. Guitarras. Es que es eso. Y este año ya se le ha ido un guitarra, ¿no? Sale con Juana. Es el chavalito este. Es tanto. Es tanto. Por eso que te fían. Cada grupo de Ajeciras y alguien joven a ella. Alguien joven a él segurísimo. Mario, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que se le acoge bien al chaval que llega? Sí, por supuesto. Yo te hablo de mi experiencia con el Córdoba, el Chiricote en sí. Llegué nuevo. Bueno, llegamos nuevo los dos y la verdad que ahí parecía que habías salido con ellos toda la vida. Sobre todo te enseña mucho a vivir la fiesta. Es un grupo que salimos a ganar, pero te enseña también que después del concurso hay más cosas. Y la verdad que nosotros, desde fuera, parece que no. Pero cuando tú estás dentro, tal y cual, vive que son tíos con una experiencia extraordinaria y ahora lo veis y son campechanos, por así decirlo. Como una familia, ¿no? Al fin y al cabo. Este año ha vivido lo mismo que Juan Carlos Aragón. Del primer premio a quedarte fuera de la fiesta. Los mejores años. Como los grandes, como los grandes. Pero realmente, por ejemplo, a mí me pasó más o menos lo mismo. Cuando salí dos años con Moncillo y me llamó mi tío el Peluca, Mili, vamos a sacar una Chiricote, me gustaría que saliera algún año con ustedes. Y yo era el miedo de, ahora voy a llegar y me van a decir, te quedas aquí, me van a poner detrás del bombo. Entonces era el miedo que yo tenía. Pero ese miedo siempre lo va a existir. Cuando vas entrenando en un grupo y sobre todo si tú a ese grupo lo has visto desde el Chico y tú dices, yo comí azarico. Sí, pero, por ejemplo, ellos dos llegan ahora con el Córdoba. Él dice más o menos que todo muy bien, que espectacular. Y por eso yo le pregunto al Gómez, ¿es una familia fuera de las tablas? Sí, sí, por supuesto. La verdad que con penetración, en testo, buen rollo. Vamos, yo creo que todos los grupos que se ven fuertes y eso es la unión que tienen hecha, por eso yo creo que son tan fuertes. Y eso es la base de la agrupación. Si tú te llevas bien los ensayos, hay buen feeling, en las tablas se transmite, se transmite muchísimo. Y lo que yo he dicho antes, que claro, te da miedo opinar en los ensayos, te da miedo porque... Pero no, se da respeto a lo mejor, ¿no? Respeto, respeto. Yo voy a decir, si es mejor el que está en la mía lleva 12 años. Yo creo que decía, pero eso se trata de la cantera, de idea nueva y buscando otra... La frescura. Hombre, hay que darle frescura. Esa es la palabra, darle frescura al grupo, ¿no? Los grupos se van quedando ya viejos, no viejos, sino que necesita un poquito de aire fresco, ¿no? Y eso, pues, eso lo da la juventud, ¿no? Claro. Vámonos con un nuevo vídeo, Fernando. Vámonos con Emilio, ¿no? Nos vamos a ir con la chirigota de las conejitas, las de la casa del señor, ¿no? Digo, hay que ver, ¿cómo me vistieron? Donde está igual era mi cámara. Esa es graciosa, tú. Está muy guapa. Está muy guapa. Está muy guapa. Está bien. Estaba buena, está buena. Eso lo veo. Monse, le damos paso a la chirigota de la bajadilla, la de la casa del señor. Carnaval del 2015. La conga de la conejita empieza moviendo, la orejita. La conga de la conejita empieza moviendo. Ahora todos, everyone. La conga de la conejita empieza moviendo, la orejita. Muy bien. Thank you, thank you. Come, come. Apuntamos maneras. Vamos con la segunda. Acordaros las chicas con falda. Y dice así. ¡Cuidado, porque ahora te agachas y puede que enseñes todas las cachas! ¡Cuidado, porque ahora te agachas y puede que enseñes todas las cachas! Everybody, everyone. ¡Oh, oh! ¡Cuidado, porque ahora te agachas y puede que enseñes todas las cachas! Venga, que lo vamos a conseguir A por la tercera Esta es la que más me gusta Y dice así Termina moviendo el rapito Para que al de atrás le dé más gustito Termina moviendo el rapito Para que al de atrás le dé más gustito Termina moviendo el rapito Para que al de atrás le dé más gustito Desde arriba La bola de la coleguita El pie está moviendo la coleguita Cuidado por cada magalla Y puede que enciende toda magalla Termina moviendo el rapito No me apunta demasiado Para la Cube también vino bien Para la Cube vino bien Ah, claro Para la Cube bien No sabes tú nada La verdad que La gente por la calle La conga Que si los otros Yo tengo una anécdota Con el ch El sábado de carnaval Miento el viernes El viernes se quedó en mi casa a dormir ¿De este año o del anterior? Yo iba de maquis Yo iba de maquis Y ella de conejita Pues notaba que estamos en la casa Y a día siguiente A despertarnos Me daba Por mí me va a mirar abajo Yo ni me acordaba Yo en el suelo tirado En un colchón En un colchón Y yo en la cama Y lo miro y digo Digo no voy a Digo no voy a Digo pero oye Tú de mujer gana Tú me dices Tocando unos de maquis Con trabidos Tocándole un poquito La pidencita Y la clase Es amanece Viendo los dos Disfrutados de ti Pero con peluques Con peluques Pues si los coyeran Todas las marinas No tienen guasa Esta gente Vamos a conseguir Cuarto rebolo en medio Entonces ya Compadre Tengo un padre Hombre Una espina que tengo Que nunca he salido Con el carnaval Hombre Pero si en el concurso De Nodillo De la Peña Cinególico Dos años Me hubiera gustado Pero Que eso de salir Vivir los cinco o seis Los cuatro meses Que se ha dado el ensayo Y porque Él salió el año pasado Con Con Juanma Torres Con Como era Los del Canteondo Del Canteondo Y tú iba con las maquis Iba a las maquis Que eso es la espina Que tengo De no haber salido Con Rebol Vamos Que yo A lo mejor De todos los años Cuando terminéis la carrera Y estéis aquí trabajando Por aquí A lo mejor tenéis esa fortuna Ojalá Ojalá Eso sería un pelotaje A él no le gusta mucho El tema de concurso ¿No? Es más De callejera Sale con mi tío Juan Pedro En las callejeras Esa Hombre Es que tu tío Juan Pedro También tiene unas ideas Muy buenas Tío Sí, hombre Tanto él Como es Julio Cabello Este año ha salido el Fury Ha salido el Fury Con ellos No veas Ensayo tres días Y vive el carnaval Hombre Es otro punto de vista También muy intenso Ese tipo de carnaval En la calle También es muy intenso También se vive La verdad que sí Claro Y aparte que ellos También lo ensayan Y se divierte Y se lo pasa bien Y eso es para pasarlo bien Y la verdad Que también te quita De la presión del concurso El concurso a veces Es un verdadero coñazo A mí del carnaval A mí de salir en carnaval Me han quitado los concursos No otra cosa Yo ese estrés Que yo viví Con ropita tendía De Marbella Al rollo de la mía Ahora pasa Roca Ahora para Línea Ahora para Cádiz Ahora vuelve Ahora otra vez para acá Ahora para Gecilas Y bueno El año de las maquis Ese año Por desgracia no Pero el año de las maquis El viernes El viernes de carnaval Pues Pasamos a todas las finales Y no pudimos disfrutar Del viernes de carnaval Y a Gecilas A las tres y medio De la noche Llegamos a otro estado De carnaval Y sábado Fina de Marbella Viernes la línea Arroyo También fue Arroyo Y la verdad es que no No valora O sea No te da tiempo Disfrutar No disfruta De tus amigos En la calle Por ejemplo Mi amigo Él está en otra grupación Yo quiero verlo Pero creerme es imposible Por eso es que no se puede Pregunto desde el desconocimiento Ahora hay más unión Más unión entre Entre componentes De otras grupaciones Que antes Porque antes parecía un poquillo Lo que se ve Calma me Yo creo que ahora Yo creo que ahora Siempre va a existir La rivalidad entre grupos Va a existir siempre Y más uno Un grupo con otro Como nos pasaba Nosotros en el caso Cuando tiene cómico La bajadilla Éramos una guerra Un grupo de WhatsApp Que de aquí le mando un saludo A mi boca Los boquitas buenos Que estamos en un grupo Juana, Córdoba Nosotros tres Nashor Troya Cristian O sea que hay Cinco o seis En un grupo de WhatsApp Ahora Hay una rivalidad Muy sana En el grupo del MUT También tenemos Hay una pila de gente De diferentes agrupaciones Ya te digo Estamos siempre Con el tema WhatsApp En plan Te gasto la broma Pero porque eres mi amigo Tengo confianza en ti Y nosotros nos metemos Decimos que es mi churicota Muy mala También No sé qué Obre Yo Como la suerte Tiene renquemos Pero como te lo estás suerte Ya sacamos la montre Esto de tontos Ya sacamos Bueno Nosotros dos no sabemos Lo que es salir Separados Porque Dos o tres años hemos estado Hemos estado juntos Tres años juntos Oh Entonces ahí me viene pasando Y dando el año mío De la callejera Que el patio con el cuarteto Eso no lo contamos Pero entonces Aquí Me va a salir menos Yo sé que me va a salir menos ¿Quién se ha quedado con la casa Y los niños? Él Vale, vale, vale Ahí viene la del cumple Y la pareja que se pelea Lo mejor es que se separten Todo lo que tengan a medio Se lo repartan para las dos partes El muñeco y el gombo Tuvieron una pelea Que le costó la separación Bueno Último vídeo Bueno Cuando nos vamos y nos quedan Hombre el muñeco ¿Tú qué quieres muñeco? El muñeco quiere el primer premio Tiene el año pasado Las mágicas Ah, este sí Yo no Este no tiene Este ya Tiene lo mismo que yo Tiene un cuarto y dos castellos Tiene un cuarto y dos castellos Escucha ¿La has escuchado lo que te ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Tres años y tres finales? Yo también tengo finales ¿Y dos cablas? Pues hombre, en el cuarteto También te marcaste un solo cantando También Lo puedes poner también ¡Uuah! Venga, dale ¿Cómo se tira? Dale porque al final En vez de tiritos cañonazos Se están tirando aquí Ya está Montse, pasamos a vídeo Cabelas Maki Siricot Primer premio del carnaval de 2015 Como estudiaba menos que el pro y la niña Y el instituto me iba fatal Y en esta academia había oportunidad Que quien soy, como me llamo Pues soy Sheia Macarena Pero me dicen la Maki Desde que yo era una nena Pinto uñas, hago bising De la dúo y de maquillo Soy capaz de poner guapa A Belén y Rosarillo Bueno, me pasa un poquillo Si eres veras que en verano No te depila por floja Y te convierte en una mezcla De chihuahua y la pantoja Con la cera y con la pinza Ni un pelito yo te dejo Pa' que puedas sin problema A lucir todo tu empresero Y lo que no es el empresero Si quieres ponerte guapa Para bodas y comuniones Pásate por mi academia Saldrae yo en altos modes Si eres fea no te preocupes Déjalo todo en mis manos Si eres fea, fea, fea Haremos lo que podamos Si eres fea, fea, fea Que ganaste el concurso De más fea de toda España Yo, yo Aquí tienes un pasapontañas Tengo también que comentarte Que yo paso de novio Que sola estoy mejor Solo he estado con el Richie El Pito, el Chucky, el Mille El Trócolá y el John ¿Qué hago? Si yo soy muy dura Y es que con cualquiera No me lío yo Porque moja con la paquita La es de carnaval Ya perdió la sonrisa De la voz corrigua Baina que con dos goceazos Yo no te puedo arreglar A todos los tíos buenos Que este año Se quieran depilar Venirse por la academia Ver al repaso Que os vamos a dar A Cristiano y Mario Caza Le haremos la seda fría Si viene Kiko Rivera Tú déjate pelo Que donde hay pelo Hay alegría Contra y baja con la paquita Para este carnaval Te has perdido la sonrisa De la voz corrigua Baina que con dos goceazos Yo no te puedo arreglar Baina que con dos goceazos ¡Bima! Yo no te puedo arreglar Cabralas Maki Primer premio Del pasado año 2015 Nosotros tenemos que ir cerrando Que buen ratito Hemos estado pasando Aquí ¿Y tú no querías traer a la cartera? No, no los quieres traer Porque están Tienen un poco de vergüenza Te diré que me va a llevar Hasta los vamos a meter luz Aquí está Kiko Los dos Kiko Los dos Kiko El Kiko El Kiko El Kiko El Kiko El Kiko Si te da la vuelta a ti Me está tuve Bueno, como te están dando caña Hasta también el gallo con nosotros El gallo El gallo El pollo Desde aquí vamos a darle un abrazo Y un fuerte beso a José Luis Caballero El Largo Y a toda su familia Que se recupere pronto Y también Hoy ha fallecido la madre de Luisma Y de aquí le mandamos un apoyo Un abrazo a ella y a su familia Pues sí Seguramente estará en el País Vasco Sí, sí Están en Bilbao Están en Bilbao El viernes o el sábado El sábado El sábado Y estuvo bien duro O sea que estaría en planta La rampaza de la planta Una buena noticia también Una hemorragia de satisfacción Una hemorragia de satisfacción Felicidad y alegría Además de un orgasmo De desbordada algarabía Haber estado en vivo y en directo Para todos los públicos Con estos maravillosos chavales Tan estupendos Magníficos Sensacionales Y extraordinarios Únicos en tu género Por esa forma de fe Y estas condiciones Tan chulas que tienes Ahí tiene másito Puro aceite de oliva Como dice ¿Qué tío más famés? En mayúsculas todo ¿Qué tío más famés? Todo en mayúsculas Este está veniendo arriba Porque este está Todo el fin de semana de boda Este está en la boda De la línea de la competición El viernes tuvimos Un buen festival Bien o qué Te gustó ¿Tenemos imágenes? ¿Nos despedimos con esas imágenes? Estuvo muy bien ¿Hay imágenes del festival? Yo creo Recuerda que sí Tenemos imágenes No lo sé Bueno Nosotros nos despedimos Yo estaba presentando Mucha gente Estuvo regular la entrada ¿En el pasado o menos? El año bajó Casi lleno Y este año ¿Tú estuviste? Sí El año pasado La verdad que estuvo muy bien Las dos agrupaciones De aquí la de Ciro Estuvieron muy bien La comparsa de Juan Carlos Cantó fenomenal Además Se pegaron un buen rato Cantando Estuvieron unas horas y veinte O horas y veinticinco Estuvieron cantando La verdad Estuvieron muy bien Gómez Muñeco Peluche Osito Muchísimas gracias Por estar con nosotros Estoy llenando Los pitufos Los pitufos O como es Juguetos Juguetos de Ría Los juguetos de Ría Que muchísimas gracias A los tres Por acudir a la llamada Del pavo A la llamada Del pavo Y sobre todo Que sigáis disfrutando Del carnaval Que siga ese buen rollo Que siga creciendo Nuestro carnaval Con gente como ustedes Y también con la gente Que está Por supuesto Que se vaya A lo mejor Engrandeciendo el número De agrupaciones Que sería también Muy positivo Lo dicho Mil gracias a los tres Nosotros nos vemos el miércoles Si Dios quiere No papito Y los santos apóstoles Antes de San Pablo Nuestra señora Arcadeza Perpetua De la ciudad Nuestra señora Virgen de la Palma Y del Carmen ¿Qué pasa? La Virgen del Carmen Nuestra señora De la soledad Por favor Y de la señora Del mayor dolor Hombre También Todas Vámonos Muchas gracias Vámonos por ahí Mira si tenemos tiempo Ponemos las imágenes De este espectáculo Que se llevó a cabo El pasado viernes En el Florida Y si no pues Hasta luego Despide Despide Las manitas niño Venga Adiós Allí a esta cámara Allí Adiós Daros las gracias Por vuestra asistencia Y con todos ustedes La comparsa Los Cuervos Primer premio Provincial Del concurso Del Teatro Florida 2016 Con todos ustedes La comparsa del Juana Los Cuervos Buenas noches Señoras y señores Ahorita desde México Para todos ustedes La comparsa De los Cuervos Vámonos por ahí Vámonos por ahí Yo era un mariachi Tanto cantando Tanto cantar para nada Porque aquellos hijos De la ganchigaban Después de la cama Pronto se olvidaban Del amor Para que el amor Que el amor Ay, 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 ay No le canto al amor Porque es toda una mentira Le canto a la vida Que es mucho mejor Ay, ay, amor Ay, ay, amor La botella de tequila Es quien me convenció Para, para, papá 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 Son los cuervos Bajarracos comparables Al amor Que sobrevuelan Junto a ti Para robarte el corazón Tranquila, mamita linda Que aún no traigo esa intención Venga, apúrate la herida Que el amor te abrió Son los cuervos Marías Que cambiaron su canción Para vivir y ser feliz Solo hace falta la ilusión Tranquila, mamita linda Si un pendejo te engañó Que después de la tormenta Siempre salen dos Y en tu pueblo Y en la plaza de tu pueblo Yo me borracho junto a ti Por unos besos Son los cuervos Ay, mamita Son los cuervos Los que cantan para ti Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Martí nu 4 Y en tu pueblo Y en tu pueblo Para vivir y ser feliz Hay una Sumbres Monten Ventura Rompe Que se equipe MarVIS lake Gracias por ver el video.